Acompañando también la lista y bueno, además participando de lo que es este acto de la democracia. Bueno, evidentemente la campaña hizo estragos en principio en la voz. Sí, se fue gastando en los últimos días, se gastó ayer a la noche y nos quedaba un hilito de voz porque los sábados tradicionalmente nosotros recorremos todas las localidades de la mañana muy temprano hasta la noche y vamos visitando los diferentes locales partidarios y bueno, y eso exigimos la voz de un poco de más. Vemos que se está desarrollando con normalidad, hicimos además llamadas tempranito a las diferentes localidades y en todos los lugares es así, este mismo clima de mucha tranquilidad. Han faltado algunos presidentes de mesa pero hubo una rápida resolución de la problemática, ya para las 8 y media la mayoría de las mesas ya estaban abiertas, ya estaban funcionando y vemos que año a año electoral se va dando así en el partido de la costa, que somos un distrito que es más tranquilo, que además entendemos que es una fiesta de la democracia, que todos tenemos una responsabilidad de emitir nuestro voto y además tenemos el derecho de expresar nuestra voluntad. Personalmente soy una persona muy tranquila, es notar que tengo bastante templanza y en ese momento me pongo más tranquilo todavía, así que con mucha tranquilidad esperaremos a las 8, 9, que es cuando a partir de las 8 empiezan a ver las primeras mesas y vamos viendo las tendencias y ya para las 9 tendremos una tendencia de cuál es el resultado acá en el partido de la costa y esperemos la noticia nacional de cuál es el resultado, pero con mucha tranquilidad sabemos que siempre lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos trabajado en estos años de gestión, los logros que hemos tenido, las cuestiones que están faltando y bueno, que estamos en la búsqueda de un acompañamiento para poder concretar. Es muy importante para nuestro distrito contar con Gabriela en el Senado porque va a ser una defensora de todos los habitantes y de los intereses del partido de la costa y seguramente nos va a permitir tener mayor, ya tenemos buena relación con el gobierno provincial, pero tener aún mayor relación en ese sentido y poder concretar algunas cuestiones que dependemos sí o sí del gobierno provincial para la resolución y que a veces se demoran, pero entendemos que teniendo un representante vamos a poder darle mayores soluciones a nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias.